A la intervención del diputado Basave, que en viva voz acaba de comentar, expresar su experiencia como miembro del Servicio Exterior, como parte del Servicio Exterior, en alguna oportunidad como embajador. Y lo habíamos dicho en la reunión pasada, nosotros en el grupo parlamentario del PRI estamos convencidos de que si algo fortalece a la República, es fortalecer sus instituciones. Que no dependan de los avatares que puede tener un cambio de administración o de gestión, sino más aún que se fortalezca en cada uno de ellos. Y nosotros, al igual que muchas y muchas compañeros diputadas y diputados, hemos dado constancia del esfuerzo que ha realizado el Servicio Exterior por mantener de una manera digna, propositiva, activa al Servicio Exterior, a pesar de las circunstancias económicas mundiales y de lo que impacta en el presupuesto particularmente, incluso hablando del tipo de cambio a nuestros servidores públicos en el extranjero, mantienen una posición estoica que significa un gran valor para quienes están convencidos que el Servicio Exterior es una vocación de vida. Me sumo a esta expresión y desde hoy manifestamos que el grupo parlamentario del PRI, sus diputadas y diputados, estaremos a favor no solamente en la comisión el día de hoy o cuando se tenga bien someter a consideración esta minuta, sino también en el Pleno, convencidos de que fortalecer a las instituciones que están constituidas con mujeres y hombres de un gran valor y una gran vocación de servicio, fortalecemos a la República y fortalecemos la visión que tiene la sociedad mundial respecto a lo que significa nuestro país a través del Servicio Exterior mexicano.